Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, viernes 18 de junio, continúa el ingreso de humedad del Caribe, del Pacífico al territorio nacional, confluencia de viento y nos está generando precipitaciones de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica, estas precipitaciones las estaríamos esperando en horas de la tarde o en horas de la noche. Los mayores acumulados siempre para la parte occidental y la región sur del país. Las temperaturas máximas para este día en la zona insular y caribe de Honduras entre 31 y 33 grados centígrados hasta 34 en el Valle de Sula, hacia el occidente del país entre 29 y 30, no más de 23 grados centígrados para la meseta de la esperanza. Aquí en la parte central, entre 29 y 31 grados, sobre el oriente del país entre 29 y 33 grados, la región sur estaría alcanzando una temperatura máxima hasta de 34 grados centígrados. El oleaje normal en ambas costas, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, un oleaje de 2 a 4 pies de altura. Mario Centeno, de Senado, COPECO. COPECO Honduras, Presidencia de la República.